La investigación de expertos de la Universidad de Sydney en Australia demuestra mejoras en la salud en general y en particular la del cerebro así como el aprendizaje y la memoria de ratones que fueron alimentados con una dieta baja en proteínas y rica en carbohidratos. Actualmente no hay tratamientos farmacéuticos efectivos para la demencia por lo que es fascinante que se esté empezando a identificar dietas que impactan en cómo el cerebro envejece. Esa clase de dieta tiene beneficios parecidos en el cerebro a los de con limitaciones de calorías cuyas ventajas son conocidas pero que no es sostenible en el caso de los seres humanos. Los investigadores recuerdan que una dieta baja en proteínas y alta en carbohidratos no es una nueva moda. En ese sentido otro de los autores del análisis apuntó que muchas culturas como la de Okinawa en Japón y en muchas partes del Mediterráneo la observan. Para esta investigación los científicos alimentaron ratones con un complejo de carbohidratos derivados del almidón y con proteína caseína que se encuentra en la leche y el queso. Evaluaron los beneficios para el cerebro centrándose en el hipocampo, la región cerebral responsable del aprendizaje y la memoria. El hipocampo es normalmente la primera parte del cerebro en deteriorarse en enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Sin embargo parece que la dieta baja en proteínas y alta en carbohidratos promovió la salud y la biología del hipocampo en ratones, en algunas mediciones hasta incluso en un nivel mayor en las dietas con baja calorías. El envejecimiento es un hecho normal de la vida pero tal vez esta dieta sirva para retrasar el proceso natural.